Mami Mami Pukonpuche, en Cheta Tunguena, Shelen, Bish Inalef, perteneciente a la comunidad Lof Inalef. Nosotros ocupamos nuestro territorio ancestralmente hace más de una década. Nuestros abuelos Inalef estuvieron acá, nosotros seguimos en nuestro territorio, seguimos reivindicando. Hoy estamos haciendo acompañamiento en la Lof Coronado Inalef y hemos tenido, hemos sufrido abayazamiento. No solo del fiscal, sino de la gente, de los usurpadores de los Sepúlveda, Avilés. Y estamos acá en nuestro territorio resistiendo con nuestras niñeces, somos mujeres mapuches. Estamos ejerciendo nuestros derechos y sabemos lo que hoy estamos recuperando. Así que queremos contarles a toda aquella gente consciente, aquella gente que puede venir a hacer acompañamiento, puede acompañarnos en este proceso de recuperación. Nosotros no somos agresivos. Hicimos hace cinco años una recuperación territorial en nuestra parte del territorio, donde nos habían despojado por 21 años, donde estuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y queremos hacerles llegar este comunicado a la gente. Nosotros no somos agresivos, no somos personas malas. Lo único que estamos ejerciendo es nuestro derecho. Nuestro derecho como mujeres originarias. Para poder vivir, trabajar nuestra tierra, poder hoy tratar de que nuestra cultura se pueda integrar a nuestros niños. La cultura está muy, estaba prácticamente, nosotros hoy no sabemos hablar nuestra lengua porque nos arrebataron eso. Nos sacaron toda nuestra cultura y hoy nosotros estamos tratando de inculcársela a nuestros niños. Entonces, necesitamos hoy acompañamiento de toda aquella gente que piensa en los pueblos originarios y que saben los derechos de los niños y saben los derechos de las mujeres. Así que hacemos cargo al fiscal Francisco Arrien porque no nos está dando soluciones. Lo único que hace es esperar, posponer nuestras audiencias. Cada vez que queremos tener unas audiencias, las pospone, las pospone. Y nosotros necesitamos que se resuelva.